Y ya, y ya, mi changaní, yo no metes con nadie, mi changaní, yo no metes con nadie, mi changaní, si me buscas tú me encuentras, mi changaní. Y ya, y ya, mi changaní, remolino mi confianza, mi changaní, yo no metes con nadie, mi changaní, si me buscas tú me encuentras, mi changaní. Estamos en presencia en las reglas congas de Palomonte o Palomayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trapa de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya llegado un criollo cubano, un mayumbero, un gangulero o un palero como es conocido en lo popular, sabemos sobre esta religión que se ha expandido a diferentes países. A Puerto Rico, a México, Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos y muchos países más donde se mantiene vigente esta religión y sobre todo en Cuba. A través del tiempo, hemos visto la transformación que han ido tomando todas estas artes. Desde las primeras engangas construidas en la tierra, que más tarde fueron construidas en caparazones de animales, de jicotea, fueron construidas en mositetes, troncos de árboles. Todo esto fue descontinuado porque no era duradero. Y Sassi 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 construido en un candango cazuela de barro, hasta hoy en día, la enganga de siete rayos a la banda, construida en una enganga, en un caldero de tres patas de hierro. Antiguamente, los ganguleros construían las engangas en los mismos calderos donde cocinaban, porque dicen de esa manera nunca faltaría la comida. Hoy en día, hoy en día, podemos ver estas transformaciones en los diferentes munanzos congos y esta forma que hemos podido recolectar a través de la cartilla de trabajo de Tataí Tiraca Batalla Mundo. Para muchos religiosos, que están en esta religión, sigue siendo un tabú todas estas manifestaciones. Y dice, ya cana funda en que lecuna manguaco ya huisa dicen ganga dice para que cuenda dicen cheche su cura dice loncombo dice para que cuenda dicen simbos dicen bongo dicen carajo todo un diame y si ahuega ya dice que se ambian pongo dicen cutare dicen loncombo dicen de lo yo dice que los propios dicen cuyo dicen carajo dicen su cura dicen lo en sila dice que va piango piango dice lo propio dicen cuna lombo que va piango piango dicen carejo dice lo propio dicen fin da dice que va piango piango dice lo propio dicen calunga dice que pide licencia y san propio dicen sarabanda que pide dice licencia dicen sasi sasi dicen sierrarayo dice que pide dice licencia dice lo propio dicen Dicen tatafanzua, dicen los propios, dicen cubayende, dicen los propios, dicen remolinos, dice a nueve pasos, dice a nueve uñas, cariajo, dicen va con licencia, dice pa que sucule, dicen oncombo, dicen de lo yo, dicen todo un diame, cariajo, dice ahue, dice ya jura, dicen como dicen zambi, dicen cariajo, de cumanchila, dice cariajo, de antimati, dicen carajo. Estas formas de trabajo al cual nos remontamos a cientos de años atrás han sido un tabú a través del tiempo y hoy en día podemos demostrarla de estas maneras al cual ustedes están pudiéndolas ver. Pablo Mayombe encierra el poder de la propia naturaleza, se dice que el espíritu de Mayombe este no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Dicen los viejos ganguleros, que una enganga que no tenga convenio o tratado con Mayombe nunca será una enganga poderosa o cuman fuerte. Por eso, a través del tiempo, hemos enseñado estas formas primitivas que han dejado, como dice, muchas huellas en muchos cubanos. Hoy en día, esta religión sigue siendo un tabú para aquellos que han tomado esta cultura y, sobre todo, para poder transmitirla a otros religiosos. Pablo Mayombe encierra, como decimos, la fuerza y el poder de los propios infuiris, la fuerza y el poder de los espíritus, al cual invocamos a Centella, la dueña de los espíritus, la dueña de los infuiris. Como dice, piango, piango, dice, abue, androla, dicen, cuna lombo, mamá, cubuelango, y abafemba, entoto, mamá, cubuelango. Cuenta, ñoca, bititi, dilongo, talanquera, tatachichi. Mamba, que uria, en sila, jocuma, talanquera. Al trabajar estas formas primitivas, que se remontan a sus raíces a cientos de años, comprendemos una vez más que estamos en presencia de algo bien primitivo, donde el gangulero realiza las patipembas en la invocación de un cuatro vientos en representación del cuyo y hace alrededor de este cuatro vientos nueve garabatos, al cual va a estar procesándose en el trabajo que vamos a presentar a ustedes. La intención de este trabajo es de limpiar los escollos, los caminos que tenemos obstaculizados y así poder desenvolvernos en la vida cotidiana como cualquier persona, sin obstáculo, ni malos pensamientos, ni brujería que nos pudieran estar haciendo en un momento determinado cuando estamos mezcluidos entre estos religiosos. Sabemos que esta religión es un poco complicada y que a través del tiempo la envidia juega un papel importante ya que muchos no sienten amor hacia esta religión. Son envidiosos, son envidiosos, son personas habladores, son personas benbeteros, cabezaduras y no pueden en un momento determinado procesar esta religión tal como es. En la patipemba que está haciendo el Tataíta vemos la representación de la S en el propio Sarabanda. Y si vemos un círculo con cuatro ceros sabemos que estamos invocando a Mamá Chola ya que podemos trabajar esta obra para el desenvolvimiento con Lucero y con Mamá Chola a la vez, librándonos con la flecha de problemas de la justicia. Al lado podemos ver el otro cero con dos ceros más adentro que identifican también a Mamá Chola. Podemos ver atrás tres ceros con dos cruces que estamos también invocando por el camino de Mamá Chola este trabajo con nueve muercas que están alante de este cero en la representación de centellas. Al mirar al otro costado vemos un triángulo que está representando la propia justicia para así exista el balance en la patipemba o en la patipemba o en el trabajo que hacemos en representación de un mombala, de un garabato y en representación de un embele, un machete para cortar las corrientes malas que puedan existir y librarnos de los problemas de justicia que se nos puede ocasionar en un momento determinado en nuestras vidas. Si vemos todas estas representaciones de los signos o patipembas que han sido un tabú para muchas personas, hoy, gracias a Osvaldo Sesti, a Tataí Tiraca Batalla Mundo, podemos conocer más sobre los trabajos que estamos haciendo porque son explicados para entendimiento de todos los religiosos sin tanto pretextos, ni tanto alarde, ni tanta vanidad que tienen muchos religiosos. Al ver a los costados está haciendo dos espíritus, dos carabelas que representan a dos inquisis de enganga y de esta manera pasamos este lutete que lo atraviesa en cuatro un algodón que hemos pegado con miel de abeja. Esa mierda abeja que queda en el pomo que está casi seca es la que nos sirve para pegar cualquier algodón o cualquier cosa que querramos pegar en cualquier pieza que podamos hacer. Lo mismo en una botella para cubrirla y embotellarla un espíritu o de lo contrario, utilizando este tipo de miel de abeja como si fuera un pegamento. Esto lo han utilizado a través de los años aquellos africanos del tambatilanga del tiempo Congo, donde la invocación a mamá chola juega también una parte importante porque a todos los espíritus y sobre todo al cuyo y sobre todo a mamá chola que es la dueña de la miel de abeja le encanta y por eso debemos trabajar trabajar con dimbo musenga y muchas veces también con diamboc en colo, donde tenemos que trabajar con miel de abeja y a la vez con melado de caña. Pasamos la mano y sentimos cierta corriente que otras personas no pueden sentir y esa de esa manera distribuimos moviendo la mano en movimiento circular al trabajo que estamos invocando para así abrir nuestros caminos. Esto es un trabajo que puede perdurar por mucho tiempo y el costo puede ser el que el gangulero quiera pedir, ya que es un trabajo muy cuidadoso, sobre todo cobramos por lo que sabemos y las letras que dan los espíritus siempre van a ser letras de centavos. Los verdaderos espíritus no cobran, cobra el gangulero o la persona que hace el trabajo. Utilizando un coco al cual pusimos cuatro patas para que el coco pueda pararse y así poder invocar directamente al lucero para que nos abra los caminos. Haciéndole una franja roja y una franja negra pegada con cera. Estas son los otros que se pueden utilizar en la religión pegamos las cosas con cera porque la cera transmite la corriente de los espíritus y es la cera salida de los panales de abeja y la mierda abeja es adorada por todos los espíritus como igual que el ñame que lo comen los vivos y los muertos. Siempre mantenemos el poder y la magia que representa estos trabajos haciendo un cuadro viento en el lutetesis marrón, en la jícara grande. Y de esta manera vamos a presentar nuestros trabajos directamente en la invocación de los espíritus africanos. De esta manera podemos decir que muchos espíritus africanos juegan un papel importante en los trabajos que hace el gangulero como el congo insundi o el congo nekima o el congo uzundi o el congo uzambela o simplemente el congo mayumbe. Los diferentes deidades, identidades que se representan en esta religión datan de cientos de años. Dicen todos los diámenes de abeja, tu culas dicen lo encombo, carajo. Dicen para que cuentes dicen simbos dicen bongo, carajo. Dicen cuentes dicen cheche, carajo. Dicen así mismo. Dicen congolango nunca texias y si texias el mundo cuava, carajo. Dicen su culas dicen lo encombo, dicen carajo. Tu culas dicen bajo un fume dicen encombo, carajo. Así mismo. La representación que hacemos con el lutetes y marrón es la representación que asume el banfume o el muerto principal de la enganga. En mi caso, siempre que trabajamos, invocamos directamente al banfume, que es el espíritu principal de la enganga, ya que el espíritu que la enganga tiene cuatro espíritus más que en vida eran ganguleros, que son los que controlan. A todos los espíritus y no lo dejan salir de la propia enganga, por eso se mantiene las cadenas en la enganga para mantener preso a los espíritus oscuros que pueden en un momento determinado salirse y perjudicarlo a uno, a pesar de que uno sea el dueño de la propia enganga. Estos son cosas que otros padrinos no se la van a decir a ustedes y esta es la oportunidad que ustedes van a tener de poder abrir su entendimiento y su expansión religiosa sin limitación alguna. Pudiendo en un momento determinado tener puntos que se han aclarado y que ustedes van a proseguir en ello. Vemos como el gangulero raya los palos con un cuchillo. De esta manera, cuando decimos vamos a rayar palos, lo podemos rayar de esta manera. O otros ganguleros utilizan un guayo tan simple como eso. Cuando mandamos hacer una obra y la obra le decimos tienes que rayarle palos, simplemente se raya con el cuchillo de esta manera y obtiene ese palo ya hecho pelusa que vamos a utilizar en la invocación del trabajo, de la obra que estamos haciendo. Esto es fundamental, no solo vemos el trabajo, sino podemos captar modos de trabajar que tiene el gangulero, al cual van a ser utilizados en un futuro por todos ustedes. Quedamos muchas veces sorprendidos porque siempre de un modo o de otro damos nuestros conocimientos solo con el deseo de que las personas aprendan y tengan una mejor economía. Para que puedan, en un momento determinado, trabajar alante de cualquier tata, el que sepa más, porque usted va a estar en las reglas congas del palo mayombe y va a estar caminando, como decimos, en el sendero correcto. Amarramos en el sendero correcto. Amarramos en cangrimas sangro hojas de maíz para amarrar todas las malas corrientes que pueden estarse acumulando en el trabajo que de un modo o de otro estamos haciendo. Siempre mantenemos claro cómo procesamos una obra y hasta dónde el gangulero mantiene en un tabú todos estos conocimientos alante de sus propios seguidores. Entonces, utilizamos diferentes palos como palos vencedores, como palos batallas y de esta manera rayamos este palo para después coger los garabatos que hemos presentado y enrollarles en la punta del algodón para que ese algodón recoja las virutas y los espíritus inquisides en ganga que están en la obra se alimenten. Utilizamos una flor de girasol ya seca que también echamos en el lutete o en la jícara así marrona. De esta manera podemos ver cómo cada mombala, garabato, mombola está entizado en algodón en la punta. Esto nos va a servir para que cada espíritu de cada garabato, ya que estos garabatos están entizados en tela roja, en tela amarilla, en tela blanca, en tela negra y otros simplemente no están entizados en tela. Pero de esta manera invocamos a las diferentes deidades de acuerdo al color que sea. Si es rojo, sabemos que estamos invocando a Isasi, Isasi, si es rojo y negro, sabemos que estamos invocando al cuyo y así sucesivamente en los diferentes colores que existen y en la utilización de los mombalas o garabatos como vemos aquí. Cada garabato representa a un espíritu, a una deidad, porque están forrados de tela de diferentes colores y esto hace que las deidad acudan al trabajo que estamos realizando. Esto parece fácil, pero a la vista de una persona común que no le explique lo que están haciendo, es casi imposible de que pueda después poder robar o cogerle el trabajo porque no conoce los términos que utiliza el gangulero para así realizar estas obras, en este caso una obra de desenvolvimiento para abrir los caminos y poder jalar las buenas corrientes hacia esa persona y de este modo vamos a poder invocar al propio en cuyo o Lucero, o Lucero Madrugá, o Lucero Betodo, o Lucero Mundo, o Lucero Monte, como es conocido por muchos. Al dar vuelta al lutete hacemos un balance de las corrientes acumuladas que hemos obtenido a través del trabajo. De esta manera podemos hacer trazos de acuerdo al laje de la guardia de la persona y sobre todo quemamos ese papel porque pusimos los trazos en la invocación del propio en cuyo Lucero, Lucero para así abrir los caminos, como dice su culo en el combo, limpia el cuerpo, limpia el camino, para que cuende sin bombongo, para que haya dinero en abundancia para ser rico, para ser mejor, para estar en mejor posición que la que tenemos. Claro que todos estos trabajos siempre llevan un proceso, pero va a tener esa posibilidad de estar limpio su cuerpo, va a tener esa posibilidad de salir de todo escollo que tiene, de sentirse mejor y con más deseo de vivir la vida en estos pasos que estamos presentando para limpiar el encombo de la persona. Claro que este trabajo va acompañado de una limpieza con hierbas aromáticas, con abrecaminos, con rompesarabuey, con salvadera, con albaca. Y esto de esa manera va a servir a la persona de que le limpien todo su encombo, le limpien todo su cuerpo. Utilizando muchas veces la invocación de espíritu que hemos buscado al cementerio, que en vida han tenido una buena vida y la vida, y la queremos transmitir a la persona, siempre hemos traído ese espíritu y le hemos dado luz, le hemos dado desenvolvimiento y hemos hecho un convenio con él para que pueda transmitir todas esas buenas corrientes que tiene ese espíritu, porque en vida, porque en vida, tener una vida ahogada y la pueda transmitir a la persona, quizás no es con la intensidad que tenía, pero sí va a estar esa persona o va a tener una vida mejor. Los trabajos pueden ser para muchas personas un poco complicados, ya que hemos ligado, melado de caña, miel de abeja, con todo el palo que hemos rayado y hacemos como especie de una mezcla como la que ustedes están viendo con los garabatos y con esos palos rayados, al cual vamos a poner en un pomo que tenemos preparado. Sabemos que los espíritus viven en la oscuridad y que los espíritus se desenvuelven mucho mejor cuando se va a la luz del sol. Esto nos va a servir para cubrir ese pomo y que se mantenga dentro de ese pomo la oscuridad, ya que vamos a utilizar estos bombalas o garabatos, podemos utilizar siete, nueve, ocho, de acuerdo a las necesidades que se hagan. En este caso vamos a utilizar nueve garabatos con camino de centella, la dueña de los espíritus. Siempre tenemos que pedir permiso al cuyo antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Tenemos que pedir permiso a centella si utilizamos espíritus del cementerio de Enfinda. De esta manera buscamos un espíritu que lo busca el padrino al cementerio que en vida haya tenido desenvolvimiento monetario para así recoger esas corrientes que posee el espíritu y poderlas transmitir a la persona, no que ese espíritu directamente esté con esta persona. A pesar que le hemos dado lujo o desenvolvimiento, buscamos las corrientes que tiene el espíritu para así transmitirlas al trabajo y a la persona que le hagamos esa ensada. Dando vuelta a la izquierda y dando vuelta a la derecha, hacemos un balance de las corrientes que hemos acumulado en el término del trabajo y nos va a servir de ese balance, sobre todo de esas corrientes que hemos acumulado en el término de que estamos realizando este trabajo. Esto es importante siempre hacerlo para así mantener el balance de lo que estamos haciendo. No ponemos el trabajo ahí y ya. Así no funciona esto. Esto funciona de esta manera que ustedes pueden estar viendo y que todo lo que se eche o todo lo que se haga, todo lo que sea cónico, es mágico. Por lo tanto, la magia está constantemente en los trabajos que hace el gangulero. Hemos explicado anteriormente que los espíritus viven en la oscuridad y que se desenvuelven mejor en la oscuridad. Por esa razón, preparamos este pomo que primero lo entizamos en hilo rojo y negro y después lo cubrimos con cera de las velas y pintando estos bisongos o cruces en la invocación de espíritus que en vida eran ganguleros para así mantener el poder que no venga ningún espíritu ajeno a quererse alimentar de esta ensara o esta obra para mantener el poder de estos espíritus transmitiendo el poder del ser vivo a la obra. ¿Por qué utilizamos melado de caña? Porque hace el balance junto con la miel de abeja, ya que la miel de abeja puede ser muy caliente y puede calentar el trabajo. Lo tenemos en una cazuela de barro, en un candango, porque la cazuela de barro es mucho más fresca que el propio lutete y por eso echamos este melado de caña, un diambo quincolo, para que sea pasado primero por el candango cazuela de barro para después ir poniendo paso a paso los garabatos y ir pidiendo lo que queremos y el desenvolvimiento que nos den los espíritus o los inquisis de enganga o aquellas deidades o identidades que hemos llamado durante esta ensara. Esto es importante, no solo porque sabemos lo que estamos haciendo, hasta donde podemos invocar a estos seres y transmitir el poder del ser vivo a la obra. Por eso echamos primero el melado de caña a la cazuela de barro para pasarlo a la obra que hemos presentado con los monbalas o garabatos o lungoa. Si abue son abue, mañana son mañana. Si te apuras, hijo, no llegas, aprende y después dicen tu manda. Ahora, en el mundo complicado que tiene el gangulero, las obras juegan un papel importante. ¿Por qué razón? Porque duran mucho tiempo y mientras que estas obras sean atendidas con humo de tabaco, con aguardiente y si esa obra ha surtido los resultados que se han pedido, pues entonces hay que llevarla a casa del padrino para que el padrino las refresque con agua de coco, le dé de comer y prosiga esa obra. Por eso los ganguleros que hacen estos tipos de trabajo, el costo de estas obras puede ser lo que pide el gangulero. Esto es un trabajo que dura alrededor de dos o tres horas. Nosotros lo estamos dando simplemente en cerca de 50 minutos. Hemos omitido pasos que ustedes no han visto, pero estos son los pasos más importantes para nosotros poder realizar esta obra y fijándonos lo que explicamos en base al movimiento circular que hacemos la obra para así mantener el balance. Igual que la enganga, la enganga, los espíritus de la enganga se mueven en movimiento circular primero a la izquierda y después a la derecha. Y de esa manera se mueven los espíritus encima de la enganga. Todo lo que se hace en la religión hay que darle vuelta a la izquierda y a la derecha porque esto mantiene el balance de las corrientes que hemos llamado para la obra. Si nos fijamos bien cómo funciona esta religión nos podemos dar cuenta que estamos en algún trabajo bien primitivo donde nos remontamos cientos de años atrás donde el gangulero realiza este tipo de trabajo en la imploración de su guanfume su espíritu principal de la enganga. Antiguamente esta obra la podían hacer en una huira pero el criollo cubano la empezó a hacer en estos pomos que hoy vemos aquí pero preparado de la forma que ustedes lo están viendo y esto nos da la oportunidad de tener un manje grande al poder hacer cualquier obra y al cubrir ese pomo con cera o con la esperma de la vela muchas veces estos trabajos son untados con manteca de corojo echado humo de ensunga malafo chamba en cese y en tumbo alcohol vino seco y alcohol invocando también con la junta al propio zarabanda para vencer obstáculos o guerras que tenga la persona en sus caminos junto a lucero junto a mamá chola la la caridad y el cobre en el sincretismo o chola huengue o muchos la conocen como chola batalla con una huira hacemos esta representación de lucero pegamos el algodón con miel de abeja que ya está seca y esto nos va a dar la oportunidad de que selle el algodón en el lutete en la huira en la jícara y haciendo estos signos de lucero como este que aparece aquí y haciendo la cara del cuyo en la invocación del propio entango del sol para librar a la persona de todas las cosas malas y de aquellos escollos que la están como decimos obstaculizando en su desarrollo en su vida cotidiana le presentamos también el triángulo al cual pintamos también el apatipén bajo signo de la ensara y de esta manera buscamos el balance de la justicia para que nos dé la oportunidad de obtener facilidad para el desenvolvimiento que pedimos guirio dicen ganga dice abre cuto dicen cuyo dicen taquen bonda dicen tatah dice tatahita dice iraca dice batalla mundo dice carajo dice que en boba dicen de conan chila dice su culo dice lo en combo dice padre de lo yo dice su culo dice lo en sila dice que simbo dice cuende en bongo dicen carajo dicen tono un diame dice yabue como dice abue son abue dice mañana son mañana si te apuras dice hijo no llega dice aprende dice después dice tu manda en la vida como religioso mantenemos las enseñanzas que fueron transmitidas por nuestros padrinos y esto nos va a dar la oportunidad de mantener lo mágico en el trabajo que nosotros hacemos sin tener que inventar nada en base a los conocimientos adquiridos y que tenemos por todos estos años que hemos practicado esta religión y no solo podemos hacer el bien sino también podemos hacer el mal dependiendo de las necesidades que tenga el religioso el gangulero o las necesidades de las personas que vienen a buscar la ensara o trabajo nos mantenemos siempre activos en los conocimientos que adquirimos con el Tataí Tiraca Batalla Mundo esto nos va a dar la oportunidad de ser mejores religiosos en la invocación de todos estos en fuiris o deidades o invocación de algún ser que hemos buscado para de que esta persona tenga una mejor vida y mantenerse como dice con los caminos sin obstáculos limpiando todos los escollos que tenemos en nuestras vidas hoy hemos dramatizado estas escenas folclóricas y hemos enseñado que también podemos hacer el bien y también podemos hacer el mal de acuerdo a lo que nosotros nos querramos realizar a jurar en ganga sabemos que juramos las dos fuerzas la fuerza del bien y la fuerza del mal y esta fuerza son utilizadas en las necesidades que tenga el gangulero si una persona viene a buscar un trabajo de mal azarte el gangulero no tiene culpa de ese trabajo el gangulero es un intermediario entre la persona que viene a buscar la ensara y los espíritus esos trabajos que se hacen para otras personas de mal azarte no tienen importancia en nosotros nosotros simplemente somos un intermediario entre esa persona que viene a buscar la ensara y los espíritus o la enganga la invocación al cuyo lucero como es conocido o lucero mundo o lucero betó o lucero monte o lucero madrugá siempre es llamado en todas las obras de desenvolvimiento que puede obtener de él subcorriente en base a la ensara o patipemba que hacemos estos trabajos también puede ser alimentado con un ensuso con un gallo si el gallo puede ser blanco mejor cuenda cheche dice su cura dice los combo carajo dice su cura dice los combo de los yo dice carajo dice para que el simbo cuende dice en bongo dice su cura dice carajo dice su cura dice el combo dicen carajo de los muanas dice de los mundeles de los huatoko Dicen carajo, dicen saludando, dicen propio, dicen sarapanda Dicen saludando, dicen cuyo, dicen lucero madrugada Dicen saludando, dicen cheche, dicen bacheche, no tatahita, dice iraca, dicen batalla al mundo Vemos positivamente el arte que refleja esta cultura Y la belleza al cual nos demuestra una vez más De los convenios o tratados que puede hacer el gangulero En una obra para hacer el bien, en la imploración muchas veces Hasta en Zambi, en la imploración de Mamachola En la imploración del cuyo Y de esta manera invocamos a Lucero Para así definir claramente La cara o la cara que hemos pintado Y que hasta ahora se mantenía blanca Dicen carajo, dicen yo sé quién tú eres Dicen tú no sabes, dicen quién soy yo Dicen si tú mandas hijos, dicen yo responda Si tú mandas yo respondo No te preocupes de eso De lo que tú digas yo lo voy a tener en cuenta No creas que te vas a ir ileso No te preocupes de la maldad que puedes tener Yo siempre, toda mi vida Desde joven Que he practicado esta religión Siempre Me he esforzado en aprender Todos estos trabajos Al cual me fueron enseñados Y por lo tanto Invocando Tocando A Mariano Nueve Paso Beto De la maldad que Llegué Llegué, llegué Caminando Llegué, llegué Piango, piango Escuchan mi cuento Gangulero Llegué, llegué Piango, piango Econ mi maña Llegué Econ mi maña Llegué Escuchan cuento Llegó Econ mi maña Llegó hay un dicen cariajo dicen piango piango dicen cariajo dicen mensila dicen pa que cuenda dicen cheche dicen bacheche dicen los mundeles dicen los muanas dicen los propios dice huatoco dicen pa que cariajo dicen todos cuendan dicen cheche dicen bacheche dicen mensila dicen con licencia dicen de los propios dicen lemba dicen con licencia dicen de los propios dicen tango con licencia dicen de los propios dicen que le con los licencias dicen de los propios un solo y se con licencia dicen de sarabanda de saci saci de mamá chola de mamá que engue de mamá un voz cada día o dice con licencia de todo un fútbol que cuenta dicen ganga y se encargar yo dicen carajo dicen cuenta cheche y se encuentra cheche gareajo los propios remolinos a la con licencia como dicen ganga en sila gareajo a con licencia como dicen licencia dicen palomonte dicen cara y se va con licencia dicen ganga en quizá dicen carajo y se va con licencia dicen toto dicen carajo va con licencia dice mamá dicen chola y se mamá dicen kengi y se lo propio dice guatariamba y se va con licencia todo carajo todo un fútbol que cuenta dicen ganga dice su culo dicen un combo dicen de lo yo su culo en un combo dicen de lo moana dice carajo dice pa que simbo dice cuen de un combo carajo dicen que no te peces dice ro dicen sacrificio dice arriba en ganga dicen son de cunanchila dicen carajo dice pa que dicen dicen carajo dice cuen de cheche dice lo mismo dicen lo en sila que lo en cunalombo que cuen de cheche dice carajo lo mismo en finda que lo propio dicen dicen calunga dicen carajo lucero madrugada dice me cuida dice lucero madrugada dice lo pare dicen de lo yo